Ella parece una estrella callada en el cielo Mejor regalale un vestido de lucero Y no se que decir, hoy no me atrevo Llénate de valor, hay que romper el lleno Eso es cosa de dos No tengas miedo Y es que así es el amor Un acontecimiento Eso es cosa de dos No tengas miedo Es que así es el amor Un acontecimiento Huele a mariposa cuando empiezo a mirar